Con todo respeto, para mis suegras ¿Qué le ha pasado a mi suegra? Desimulada me mira Le manda un tazo y cruzada Seguro, seguro Está inventando una maldad Seguro, seguro Está inventando una maldad Ya no le aguanto a mi suegra Es más espesa que cualquier A mi niña me suegruita Es muy pesado el tío Chismoso, chismosa Un caicachachán como tú Chismoso, chismosa Siempre chismeando como tú ¿Qué tal carnaval, papá? Para que lo ponen de linda palomino Y Rubén Bramón Traigan cerveza, traigan chichita Vamos a tomar Traigan cerveza, traigan chichita Vamos a tomar Esta fiesta es para todos Traigan cerveza, vamos a tomar Traigan cerveza, traigan chichita Vamos a tomar Traigan cerveza, traigan chichita Vamos a tomar Esta fiesta es para todos Traigan cerveza, vamos a tomar Esta fiesta es para todos Traigan cerveza, vamos a tomar Sirve chichita, tráeme cerveza Doña Lourdes Palomino Mi chichita, tráeme cerveza Coigo y mamá